Para todos los que me ensupan, los que mienten, los que dicen barbaridades. Después de haber permanecido en completo silencio por un buen tiempo, la exconductora de televisión Laura Bozzo reapareció en redes sociales con un mensaje a través de su cuenta de Instagram. En este hizo una promesa, en el cual le asegura a todo el mundo que su nombre quedará completamente limpio. Hasta este momento Laura Bozzo sigue diciendo que ella no evitó ni evadió ningún impuesto. Esto a pesar de la gigantesca investigación que tienen las autoridades actualmente en su contra. Al inicio de su mensaje, acompañado con una fotografía donde salen sus papás, Laura Bozzo escribió Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio. Jamás se p*** impuestos. Esto fue una auditoría del 2012. Los contadores me estamparon. Nunca vendí una casa embargada y lo probaré. Perdónenme por ser tan irresponsable. Vale la pena recordar que actualmente Laura Bozzo está viviendo un gigantesco contratiempo legal, por el cual la están señalando, por más de 12 millones de pesos. Esto porque supuestamente vendió un inmueble, que ya estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria. Continuando con sus palabras en Instagram, Laura Bozzo también agregó Laura Bozzo también señaló que hubo muchísimas personas en las cuales ella confió y que al final le dieron la espalda. Sin embargo, para finalizar su mensaje, la conductora, mejor conocida como señorita Laura, le notificó a sus seguidores que muy pronto podrán verla de manera remota, ya que algún día cercano a este hará un en vivo en su cuenta oficial de Instagram. Para terminar su mensaje, ella escribió Desde el pasado 11 de agosto, Laura Bozzo se ha mantenido completamente alejada de la escena pública después de que un juez le dictó que tenía que entrar a las instalaciones de las autoridades de manera preventiva, esto por presuntamente deber casi 600 mil dólares. La Fiscalía General de la República cree que Laura Bozzo vendió este inmueble para pagar otra deuda, lo cual incurrió en algo no legal, que podría llevarla a estar en las instalaciones de las autoridades de 3 a 9 años. Tras darse a conocer esta notificación, Laura Bozzo no se presentó de manera voluntaria al centro de Almoloya de Juárez, motivo por el cual el juez de su caso declaró que ella simplemente estaba evadiendo la justicia. Después de esto, incluso se afirmó que la Interpol había mandado una ficha para buscarla en más de 190 países, ya que absolutamente nadie en el mundo conocía el paradero de la conductora peruana. Posteriormente, el 25 de octubre, otro juez detalló que el caso de Laura Bozzo no meritaba que estuviera en las instalaciones de las autoridades de manera preventiva, pero a cambio ella tenía que entregar su pasaporte además de una cantidad señalada como garantía. Parece que la vida de Laura Bozzo simple y sencillamente continuará siendo lo que es, muy complicada. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.